Música Bueno, la expectativa creo que en todas las divisiones, excepto primera edición cuando uno está en la primera vez, la expectativa es subir a primera a primera A en la segunda profesional, llegar a la categoría siguiente que es la primera B y en la tercera es tratar de llegar a final de año a la segunda profesional es para lo que nos preparamos todos independiente de que alguien invierta más, invierta menos pero el objetivo y el anhelo de cada uno es poder subir la categoría Bueno, primero nos preocupamos de tener muy buenas personas nos preocupaba la persona el futbolista no se mostró así que contentos tenemos un muy buen grupo tenemos un muy buen equipo en relación a los dos ya tenemos chicos que ya han 3 años en la categoría siendo muy jóvenes esta vez ocupamos los cupos que nosotros necesitábamos el año anterior no ocupamos todos los cupos esta vez tenemos todos los cupos prácticamente en la columna vertebral con los 4 jugadores que están en el límite real bueno, a ver, a veces cuando uno juega con los punteros es más fácil es un partido fácil, es un partido difícil como todos los que nos ha tocado enfrentar pero yo creo que el partido más malo que hicimos cuenta la semana pasada y todos los siguientes hemos estado bastante bien hemos tenido la primera vez que nos hacen 3 goles siempre perdimos 1-0, 2-1 hemos estado, hay un partido bien peleado y reñido así que esperemos que esta semana nos vaya bien para traernos 3 puntos de ese rebuto, no es fácil pero bueno, hay que jugarlo primero la verdad que para mí es mentiroso porque el primer partido lo tuvimos que jugar con 8 jugadores menos que no los pudieron inscribir eso significa que regalamos 3 puntos después un partido contra Concepción la verdad que como mínimo podríamos nos traer un punto en el último minuto nos convierten y no nos trajimos nada lo mismo nos pasó contra Sandino entonces creo que merecemos más creo que merecemos más pero en el fútbol no se merece sino que hay que concretar las ocasiones y tratar de que no tengan goles un abrazo fraternal a cada uno de ustedes que les vaya muy bien y que esto sea, ojalá nos podamos ver mucho más adelante siendo grandes periodistas un abrazo, chao